Estiré el brazo lo más lejos por tratar De no soltar tu mano y no quedarme atrás Si la distancia nos lograra separar Te acordarías de esas noches cuando juntos en tu coche Nos perdíamos entre la gran ciudad Fremesí, no provoques y yo desespero Fremesí, incendia nuestros corazones Si te sueltas yo te atraparé Y si falla la primera Yo lo intentaré otra vez Puedo tratar de no buscarte y pretender que estamos bien Pero cuando el viento sopla lo canta bien Si solo vives en mis sueños quiero estar En este coma permanente y no despertar Si en las mañanas no me logras extrañar Te acordarías de esos días Que entre risas prometías Ser mi dulce enemiga la eternidad Fremesí, no provoques y yo desespero Fremesí, incendia nuestros corazones Si te sueltas Si te sueltas yo te atraparé Y si falla la primera Yo lo intentaré otra vez Puedo tratar de no buscarte y pretender que estamos bien Pero cuando el viento sopla lo canta bien Pero cuando el viento sopla lo canta bien Si te sueltas yo te atraparé Y si falla la primera Yo lo intentaré otra vez Puedo tratar de no buscarte y pretender que estamos bien Pero cuando el viento sopla lo canta muy bien Pero cuando el viento sopla lo canta muy bien